Seguimos escuchando el sermón de la montaña, donde el Señor está instruyendo a sus discípulos en esta plenitud de la ley, en esta forma de vivir plenamente la alianza que Él ha hecho con los hombres, la alianza que Dios ha hecho con nosotros. No he venido a abolir la ley, sino a dar plenitud. Y estos días hemos escuchado los mandamientos de cómo amar. Ayer escuchábamos, o anteayer, no recuerdo ahora bien, anteayer, escuchábamos este evangelio. Amad a vuestros enemigos, haced el bien, rezad por los que os persiga. Y hoy el Señor nos habla de la oración. Esta mañana me preguntaba un chico joven, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice en el evangelio? Me he sorprendido porque eso es que se había leído el evangelio del día. Y era pronto, eran las ocho de la mañana o así. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que no usemos muchas palabras en la oración? Me decía, porque yo cuando me pongo a rezar, le cuento mi vida al Señor, le comparto lo que hay en mi corazón, ¿no? Le hablo de lo que tengo, no tengo que hacerlo, solo tengo que rezar el Padre Nuestro, tengo que estar en silencio, ¿no? A mí me ha pillado un poco a contrapié, pero en ese momento me ha venido, ¿no?, el corazón. Pues que el Señor no está diciendo que no le contemos nuestras cosas al Padre, que no compartamos las inquietudes de nuestro corazón. Sino en el contexto en que lo dice, dice, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar muchos les harán caso. Lleva una coletilla, este no uséis muchas palabras. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Está hablando de la oración de petición. Y es verdad que a veces cuando vamos a pedirle algo al Señor, cuando nos acercamos a la oración, tratamos como de convencer a Dios para que nos dé lo que nosotros creemos que necesitamos. Y hacemos como hace el hijo con el padre o con la madre, como hace el esposo con la esposa, la esposa con el esposo, ¿no?, que intenta presentarle la cosa de la mejor manera posible a ver si el otro cede. Voy a pintárselo de color rosa a ver si lo convenzo. O cuando un trabajador va a pedirle un permiso a un jefe. O cuando un seminarista va a pedirle salir al rector del seminario, que antes estás elaborando en tu cabeza de mil formas, ¿cuál será la mejor manera de decirlo para conseguir salirte con la tuya? Y el Señor te dice, shhh, que tu padre te quiere. Y tu padre sabe lo que te hace falta. Tu padre te quiere y sabe lo que te hace falta. Y dirá, en otro momento, si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el padre dará cosas buenas a los que le piden? ¿Cuánto más el padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Y entonces es cuando, para enseñarnos a rezar, nos regala Jesús la oración del Padre nuestro. Seguramente es la primera oración que la mayoría de nosotros hemos aprendido a rezar. Los protestantes dicen que ellos no rezan, que ellos oran, ¿verdad? Lo habréis escuchado mucho, sobre todo los que venís de países de América Latina, ¿verdad? Que los católicos rezan y los protestantes oran. ¿Por qué dicen que nosotros rezar significa repetir oraciones, pero que ellos entran en un diálogo, en un encuentro, en una intimidad con Dios, a través de su forma de oración, a través de la alabanza, a través de la oración en lenguas, a través del silencio, ¿no? O de las oraciones espontáneas que realizan. No es verdad lo que dicen, pero tienen algo de razón. Mirad, la memoria es una dimensión de nuestra persona, de nuestra alma. Las tres potencias del alma son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Esto antes se estudiaba, ahora ya no. Bueno, por si a alguien les suena, lo recuerdo. La memoria, el entendimiento y la voluntad, las tres potencias del alma. Y la memoria es una parte fundamental. Necesitamos aprender cosas de memoria que nos ayuden a vivir en nuestro día a día. Hoy en día el tema de la memorización está muy desprestigiado, también en la educación. Pero hay cosas que son básicas, que es necesario, que nos ayudan después a poder manejarnos en la vida, a poder relacionar conceptos que si no las tenemos dentro, pues no podemos usarlas. Y es verdad que necesitamos aprender oraciones de memoria para poder rezar, para poder rezar juntos, para poder rezar con las mismas palabras. Y Jesús cuenta con ello. Pero también es verdad que al aprender las oraciones de memoria existe un peligro. Y es caer en la repetición del loro o del papagayo. Como si pudieran el play a un CD o a un cassette, los que seáis más viejos, o al Spotify, los que seáis más modernos, o a YouTube, y empezar a repetir algo que no está pasando ni por su entendimiento, por su mente, ni por su voluntad, por su corazón. No, solamente está pasando por su memoria. Y entonces eso es lo que los protestantes nos acusan a los católicos de decir que nosotros rezamos, pero que no oramos. Esto pasa mucho, ¿verdad?, en la oración del rosario. ¿Quién puede repetir 50 memorías y 5 padres nuestros, manteniendo la conciencia y la voluntad presentes? Pues a todos nos cuesta. Entonces, el escuchar hoy este Evangelio del Padre Nuestro es una invitación a, comenzando por hoy, por el Padre Nuestro que rezaremos después juntos en esta Eucaristia, pedirle al Señor la gracia de hacer una oración consciente, no meramente repetitiva, sino que podamos desear, que podamos pedir, que podamos vivir aquello que estamos rezando. Es decir, que lo que pronuncian nuestros labios vaya concorde a lo que pide nuestro corazón. para que nuestra oración no sean palabras vanas, palabras vacías. Y mirad, vamos a comentar rápidamente la oración del Padre Nuestro. Hay miles de comentarios a esta oración, muchísimo mejores del que puedo hacer yo ahora en dos minutos y medio. ¿Vale? Pero, me gustaría lo primero, cuando Jesús nos enseña a rezar, la primera palabra que utiliza es Padre. Amba. Papá. Esto es lo que marca todo el resto de la oración y por lo que Jesús nos dice, no sois muchas palabras, que vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Cuando venimos a rezar, es importante que no pensemos que estamos presentándonos como un súbdito ante un rey o como un esclavo ante su amo o como un maltratado ante su maltratador o como un trabajador ante su jefe. Podríamos, porque a lo largo de la Escritura aparecen también estas imágenes, es verdad. Pero Jesús nos dice, cuando recéis, decid Padre. Esto es importantísimo. Venimos como hijos, hijos amados de un Padre bueno. Por tanto, toda oración entra dentro de una relación de confianza de un hijo amado con un Padre bueno. Cuando intentamos convencer a Dios es porque esta premisa nos falta. No nos sentimos hijos amados y no estamos viendo a Dios como un Padre bueno. Puede ser que lo veamos como poderoso, puede ser que lo veamos como capaz de darnos lo que necesitamos, puede ser, pero no estamos viéndolo como alguien que nos ama, que sabe lo que necesitamos y que nos lo va a dar. Falta la confianza, falta la experiencia de la fe unida al amor que nos abre la esperanza en la oración. Y la segunda palabra que dice es nuestro. Padre nuestro. No puedo separar mi relación con el Padre de mi relación con los hermanos. Padre nuestro. No soy un hijo que Dios me ama como un hijo único porque tiene esa capacidad, pero tengo hermanos que son amados como él. Y si mi relación con mis hermanos está enturbiada por cualquier motivo, mi oración no puede ser recta, no puede ser verdadera y por tanto muchas veces no puede ser eficaz. por eso en la penúltima petición, en la antepenúltima petición, perdona nuestras ofensas dice como también nosotros y terminará Jesús diciendo porque si perdonáis también os perdonará, pero si no perdonáis tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Padre nuestro. Unido el Padre, el ser hijos a la relación con los hermanos. Si no estoy dispuesto a vivir lo que escuchábamos hace dos días de vivir en el amor, mi oración no puede ser eficaz porque es una oración falsa, es una oración de un hijo caprichoso, no de un hijo amado, sino de un hijo déspota, de un hijo malcriado, de un hijo tirano, de un hijo que lo único que quiere es sacar de su Padre todo lo que pueda, pero no de un hijo que va con amor a encontrarse con su Padre y exponerle lo que necesita. Iba a explicar las siete peticiones pero ya me he alargado lo suficiente. Buscáis uno de esos comentarios tan maravillosos, por ejemplo, el de San Ambrosio o de San Agustín y quien quiera profundizar que lo vea. Vamos a seguir esta Eucaristía y vamos a pedirle al Señor hoy poder vivir especialmente este momento que cuando Jesús ya esté en el altar después de la conciencia de la consagración y lleguemos al momento antes de recibirlo en la comunión podamos rezar con las mismas palabras que Él nos enseñó de una manera serena, de una manera consciente, con el corazón abierto, no sólo utilizando la memoria sino el entendimiento y la voluntad que unidos a nuestro espíritu nos ponen en conexión por el Espíritu Santo con el Padre, con el Hijo y nos abre en el cielo aquí en la tierra que sí sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!